Vamos a repasar ahora la información destacada esta mañana de la agencia de noticias TELAM. Está relacionado con un simulacro electoral en Venezuela que se realizó este fin de semana. Los venezolanos fueron este domingo a las urnas para cumplir una prueba del sistema de votación electrónica que se va a utilizar en las elecciones presidenciales del 7 de octubre. El simulacro se realizó en los 1553 centros electorales del país con el objetivo de verificar el tiempo de emisión del voto y estaban habilitados para participar alrededor de 18 millones de ciudadanos que componen el padrón. No obstante, el sistema que será aplicado en los comicios de octubre que incluye un dispositivo de identificación de huellas digitales solo fue puesto a prueba en 55 centros electorales. Aunque hay otros candidatos, la elección del 7 de octubre será un virtual mano a mano entre el presidente Hugo Chávez que buscará su tercera reelección consecutiva y el gobernador Enrique Caprilis Radonsky. La presidenta del Consejo Nacional Electoral destacó que todos los centros comenzaron a funcionar a la hora prevista y agregó que la prueba desde el punto de vista técnico se realizó con gran normalidad y gran tranquilidad.